¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Entre la industria de la animación Y la del cómic ¿Ha perjudicado o cambiado los cómics? No, no, no en serio no ¿Aximo se agregan personajes que hayan nacido En la animación o cosas así? ¿Cuáles son tus cómics favoritos De Grant Morrison? All Star Superman, la Doom Patrol Y Weetree ¿Has leído cómics de Judge Threat o de la revista Heavey Metal? Solo de Heavey Metal No he leído nada de Judge Threat, matenme ¿Cuáles son los mejores o más decentes Adaptaciones de caricaturas A cómics? Todo lo que hay de He-Man El Fantasma del Espacio Thundercats y de Gatchaman Con todo y el cambio de nombre americanizado Es bastante bueno Bueno, la mayoría ¿Qué cómics son tu placer culposo? No me gusta usar ese término No me gusta, algún día les explicaré el por qué No me gusta, pero digamos que como con las películas Para lo que la gente Dice que es placer culposo Son muchos ¿Cuál es el cómic con los dibujos más tiernos Bonitos que has leído? Eh, no sé ¿Mafalda? O Scott Pilgrim Bueno, cualquier cosa que haga Brian Leomaly Es así como que tiene así todo, 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 todo Todo bonita y eso ¿Cuál es el cómic en físico más valioso que tienes? ¿Y cuánto te costó? Yo no compro cosas caras, soy bien, soy bien codo ¿Ranito ha tenido un cameo en algún cómic? Mi amigo Ricky dice que Ranito va a tener un crossover con la cazadora fantasma Cuando la saque De aquí al 2020, yo creo Y pues por ahí hay muchos fanarts donde me meten a veces de cameo y con los de Fi Aunque yo ni soy de Fi ¿Qué opinas de Sin City? La mayoría de las historias son muy buenas Pero Frank Miller se deschavetó y así que ya las últimas también se les nota el bajón de calidad Como con todo lo que ha hecho ¿Cuáles son tus cómics japoneses eroguro favorito? ¡Uy! ¡Uy! No estoy muy seguro, pero creo que Lunatic Lovers de Suohiro Mauro ¿Piensas hacer un top 70 de cómics? ¡Nah! ¡Qué hueva! Considérense satisfechos con mi top de portadas ¿Opinión sobre Super Crooks? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Ey! ¡Miren! ¡Es Doroco! Con él jugué Smash y me ganó ¿Se acuerdan? No, tal vez no, pero yo sí ¿Cómo consideras a I-Mash como editorial? Es la casa mágica que recibe a los artistas nuevos ¿No? En serio, siempre tiene abierto ahí para que manden sus obras y la verga Estoy leyendo el cómic de The Walking Dead y me ha gustado ¿Qué otro cómic no de superhéroes recomiendas que esté muy centrado en los personajes? Voy a repetirlos, no sé, acá el título lo repito, ¿verdad? Pero pues, pues, está bien chingona ¡Léanse Pritcher! ¿Cuál es el cómic favorito de Rappo? No sé, a ver, pregúntale No, pues, yo no sé, no, 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 pregúntale a la rana No, no, pues, yo no sé, Rappo, pues, yo, yo, ¿cómo voy a saber? Yo no soy tú, yo no soy tú, Rappo, ¿no? ¡No! Si dibujara un cómic y en este hay un personaje muy basado en ti Si quiero que el ranito de este universo sea tan realista con tu personalidad ¿Este personaje se arrepentiría de haber hecho 5 preguntas por usuarios por ser demasiado? Jejejej... ¿Has gastado mucho dinero en cómics? Pues... Un cómic muy oscuro, así bien me corto porque soy dorks Pues yo no les doy esas cosas Yo soy pura arcoiris Y colores Y luz Y Scott y John ¿Qué opinas sobre los cómics de Sonic? Voy a poner una canción de Linkin Park Y a todo voy a une Con eso te voy a responder la pregunta Si tuvieras que hacer un cómic a un personaje de videojuego, ¿cuál sería? ¿Por qué me redactan tan feo? Tomen clases de ortografía, chingado. Tuve que repetir esta pregunta tres veces para pronunciarla más o menos bien. Y pues me gustaría hacer un videojuego de Superman. Pues yo no soy programadora. ¿En qué cómic te gustaría aparecer? En el cómic de Ranito. Porque, pues, no, Rani. ¿Qué pasaría si Joseph, Joestar y Batman se enfrentaran? Pues, pues, se pelearían, ¿verdad? Es lo que quieras, eso pasaría. De los clones de Batman y Superman, ¿cuál considerarías el mejor? O sea, ¿clones así de que otros autores se hayan inspirado o algo así? Pues de Batman Green Arrow, que ya hasta forma parte del universo DC. Y de Superman, Plutonian, el villano de Irredimable. ¿Qué opinas de los cómics DMZ y Grendel? DMZ nunca lo he leído. Y Grendel lo conozco, pero tampoco lo he leído. Se me antoja mucho leer Grendel. Se ve bien vergas. ¿Cómic de comedia favorito? No, pues, muy buena pregunta. No, no sé. La verdad, no, no, no me decido. ¿Por qué la comunidad es tan estúpida que no acepta que manga es cómic, pero dicho en japonés, como en México es historieta, en España te veo y demás? Pues, porque, porque como es japonés, tiene que ser especial. ¿Entiende algo? Los otakus están dominando el mundo. ¡Ya no pudimos hacer nada al respecto! Un día nos van a lanzar una bomba y van a decir que es en venganza por lo que ocurrió en Hiroshima. Porque así son. ¿Cuál es la mejor adaptación de cómic a película? ¿La cual haya valido madre adaptar el material original? A mi gusto, Wanted. Aunque hay mucha gente que odia esa película. ¿Qué opinas de los cómics hechos por el fandom? Lo mismo que respondí sobre los web cómics y los fanfics y esas mamadas. ¿Qué opinas de poner un cómic a una película? ¿Qué? No, la verdad no entendí. Pues, acten bien. No me hagan llorar. En una pregunta en el ASK, dijiste que Civil War era un mal arco. ¿Por qué crees que aún así muchos fanáticos de Marvel siguen diciendo que es muy bueno y muchos llegan hasta a decir que es el mejor cómic del mundo chingadera y media? Mira, en primera, es una miniserie, no un arco. Y posiblemente sea porque son superhéroes peleando. Eso es básicamente lo que se basa Civil War. Además de que hay gente que ni siquiera lo ha leído. Y su publicidad, la que hizo Marvel, lo vendía como lo mejor de lo mejor. Y pues es Marvel y pues películas, ya ves. ¿Cuál es la manera más forzada que has visto para revivir un superhéroe en el mundo del cómic? Pues mira que a diferencia de la creencia popular, en realidad no son tanto los superhéroes que han revivido y la chingada. Pero yo creo que están entre Batman y Capitán América. Mira, 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 mira. Aquí voy a repetir esta pregunta, la de alguna página para leer cómics. Porque hace unos días descubrí una página de nombre redcomiconline.com La cual es infinitamente superior a Hello Comic y a vercomics.com Lo malo es que está en inglés y pues ustedes son... Ay no, es que... Pero esta tiene incluso más series completas que Hello Comic. ¿Alguna página para ver la cronología de Marvel y DC? Mira, no te estés apurando por las putas cronologías, niño, en serio. Ve, empieza a leerle. Por series, como les enseñé. Y de a poquito vas a ir viendo. Todas estas preguntas ya las respondí, pero las muestro porque si no se me enchilan. ¿Qué te pareció la serie de Sandman? Vergulla. ¿Cuál es el cómic que más aprecio tienes? A Watchmen por cositas personales. ¿Qué piensas de Dan Slott y Spider-Verse? He leído muy poco de Dan Slott, así mucho, muy poco. De hecho, ni me acuerdo que he leído de él. Y no he leído Spider-Verse. ¿Te gusta alguna serie de TV basada en cómics? Me gustaba la de The Tick, sí, la ley de Action. La de Flash de los 80, 90. Más que la actual, de hecho. Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Que es superior a Smallville, por mucho. Y pues de hecho hay varias, pero ahorita no me acuerdo de todas. ¿Qué opinas de las series de Marvel para Netflix? Están chingonas, pero no he visto ninguna completa. Opinión del libro vaquero es cómic. Ah, mira las pinches morres en las portadas, acá todas buenotas y la... Nunca he leído ninguno completo de estos. Eh, miren, también he respondido todos estos. ¿El de Frank Miller también? Ah, sí, 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 ya me acuerdo que sí. ¿Finales favoritos de los cómics? El de Superman Vol. 2, su final se me hizo bastante bueno. Eh, por decir alguno. Hablando de cómics de superhéroes, obviamente. Porque pues los demás, pues no voy a spoilear ni nada. Pritchett también, sí, muy buen final. A huevo. Y el de Weetree. Y... y... no me decido. ¿Qué opinas de Alan Moore y sus trabajos? Que está barbón y sus trabajos tan vergudos. Aunque a veces le meten mucho y de que... Ay, no, no, el pinche gobierno a la vez. Ay, 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 pero están chingones. ¿Crossover que desearías que ocurriera? Spider-Man y las Tortugas Ninja. Carajos, estén en la misma ciudad. Están tardando. Si ya salió con Batman. Si ya salieron con Batman. ¡Los dos! ¿Por qué ahora no los dos juntos? ¿Comics en el sentido de historietas internacional? ¿O en el sentido de cómic yankee? ¿Comic en el sentido de cómic internacional? Hay algo muy curioso con respecto a la palabra historieta. Que algún día se les voy a contar completa. Ya hice mención en una parte anterior. No me acuerdo si la primera o la segunda. ¿Has seguido algún cómic historieta de Argentina? No, no a esta hora o que yo recuerde. ¡Malfaldas Argentina! ¿Cuál ha sido tu cómic erótico favorito? Click, click, click. Les dejo aquí la portada. Y tiene una película de live action. Es porno. ¿Crees que la película de Civil War será una buena adaptación? Espero todo lo contrario. Quiero que sea una buena película. Y parece que va a ser una buena película. Pero no quiero que sea una buena adaptación. De verdad. ¿La película de las Tortugas Ninja 2 está basada en algún tipo de cómic? Si te refieres a la de los 90, no. 100% original. Si te refieres a la nueva, menos. En todas estas también ya las expone. ¿Has leído el web cómic de One? ¿Qué te parece? ¿Cuál de los dos? ¿O tres? Que no me acuerdo cuántos tiene. Pero no solo es One Punch Man. ¡Wan! ¡Tu puto maestro del dibujo! ¿Cuál es tu estilo de dibujo favorito? Me gustan las cosas caricaturescas. Así que les valga verga la pincha anatomía a veces. Pero con respeto. No mamadas de DeviantArt. ¿Has leído Mau Dante? Sí. La precuela espiritual de Devilman. Está bonita. ¿Dónde puedo conseguir el cómic de Kingdom Come? A ver, deja ver. Déjame te pongo el link. No puedo. No puedo. Perdón. No. No. Búscala en las páginas que ya dije. Eso no. ¿Me lo recomiendas? Sí. También chingón. ¿Cuántos capítulos tiene? Búscala en Wikipedia. ¿Has jugado Injustice? Miren. Estoy jugando Injustice. ¿Personaje favorito de cómics que no sé de DC y Marvel? ¿Qué es Marvel? Ya van dos veces que lo mencionan y yo no conozco esa editorial. Casey Jones. Casey Jones pregunta random. ¿Personaje bisexual del cómic? No sabía qué más preguntar. John Constantine de Hellblazer es bisexual. ¿De los cómics underground que conoces, cuál es tu favorito? Atomic Robo. ¿Cuál crees que es el personaje que mejor ha escrito Frank Miller? Pues Batman. Pero antes de que se deschavetara y transformara a Batman en un loco medio pedófilo. ¿Qué tablete de dibujo digital recomiendas para hacer un cómic? No, pues. Yo sé de eso, ¿verdad? Claro, como soy un pinche profesional y... Y no dibujo con el mouse. Obviamente voy a tener la respuesta, ¿verdad? Eh, ya les leí todos estos. Si hicieran otro cómic crossover de Evil Dead, ¿con quién te gustaría que fuera? ¡Ghostbusters! Igual el Necronomicon ya apareció en varias historias creadas para los personajes. ¿Quién gana? ¿Spider-Man o Batman? Si dices Batman, le vuelo la cabeza al perezoso. Batman. No, hablando en serio, Spider-Man. Spider-Man tiene superfuerza, Batman no. Batman bien podría crear un traje para detener a Spider-Man, pero... Eh... Viéndolo superficialmente, Spider-Man. ¿Cuál fue la mejor adaptación de cómic que fue cancelada en televisión? La serie de He-Man era medio mediocre, Thundercats dejó pidiendo más, y Justicia Joven me pareció una obra maestra, ¿no te parece? Pues He-Man y Thundercats fueron creadas directamente para televisión. Bueno, de hecho, juguetes y luego televisión. Y en este caso para animación, diría que Jump Justice y en Live Action la serie de Superboy del 88. ¿Qué copia de las Tortugas Ninja te gusta más? Cowboys of Mumesa, los Motorratones de Marte, Stray Sharks o Dinoplatoides. ¿Cuál de ellas? ¿Qué no era Dinoplati-bolos como las galletas? Stray Sharks a mi opinión. Aunque fíjate que Cowboys of Mumesa también es de Myrash el original. Bueno, en todas estas ya les respondí. De aquí, a ver si tengo suerte. Ups, no la tuviste. Saliste. ¿Qué opinas de la noche más oscura? El cómic de Green Lantern. Alabado sea, Rappo. Es uno de mis cómics favoritos de Green Lantern. Y además, también uno de los mejores eventos de DC. ¡Está mega verga! Todas estas ya les respondí, pero la chava dice que mamo un verguero y puse una flecha. ¿Alguna editorial de cómics hispana que te guste? Ya sea de tu país, de España o de cualquier otro país de Latinoamérica. Mira que el único nombre de una editorial de cómics de mi país que tengo memorizado es Caligrama, la cual se supone que siempre está recibiendo nuevos trabajos aunque solo publica en formato de novela gráfica. Desgraciadamente tiene una distribución pésima. Y eso que todo lo que venden lo dan al mismo precio. ¿Me podrías recomendar qué ediciones en inglés comprar de Teenage Mutant Ninja Turtles? Es que tengo ganas de empezar a coleccionar sus series. He leído muy poco del cómico original y quiero empezar con algún TPV o HC. Pero tengo dudas sobre el orden y sobre cuál edición, ya que hay ediciones bien caras, como las de aniversario o las label. Esas que vienen con cajita contenedora. En tapa dura. Y esas que están firmadas por los creadores que, ¡Joder! Algunas valen hasta 300 dólares. Saludos, Janet. Mira que en internet te puedes comprar la colección completa del volumen 1 de Teenage Mutant Ninja Turtles de Myrash en un solo tomo. Y no está tan cara. Después de todo ya estaba en blanco y negro. Esa recomiendo. Sobre el resto de los volúmenes está un poco más difícil. Bien podrías mejor esperar a que IDW lo saque después de todo estar reimprimiendo la serie original. ¿Has leído Valerian Ed Laurin? ¿Qué opinas de que George Lucas haya copiado muchas cosas del cómic? Pues copiar, copiar, no tanto. No lo he leído, pero estoy al tanto de su existencia precisamente por ese detalle. ¿Te gustan los cómics de Flash Gordon? No he leído ninguno, pero la película me gusta un verguero. ¿Has llorado por algún cómic? Miren, soy un chillón. Así que han sido varios, pero por darles un ejemplo... Está este... Heroína, personaje femenino más sexy del cómic. Heroína, pues... A mi gusto, Cassandra Cain. La tercera Batgirl... Sobre personaje está casi hack... Y Vampirella. ¿Consideras que el trabajo de los nuevos cómics de Star Wars de Marvel supera las historias del universo expandido de Dark Horse? Eh, pues... No. Porque bueno, igual Dark Horse tuvo mucho tiempo para trabajar con esto y Marvel apenas está empezando, así que es pronto para decirlo. Pero de momento no. Si pudieras matar definitivamente a un personaje, ¿quién sería y por qué? Mira que es una creencia popular del hecho de que dicen que muchos personajes en los cómics no mueren para siempre. Pero sí lo han hecho y muchas veces. De hecho, hay veces en que mueren de manera definitiva en una serie. Pero luego vuelven a tener otra en donde el personaje vuelve a salir. Pero ya es otra serie completamente diferente. Así que la verdad, pues... Eh, me da igual. ¡Que se muera el Joker! ¡Otra vez! No ha vuelto, pero seguro vuelve. ¡Que se vuelva a morir! ¿Qué opinas de pecados del pasado? Sé que es un arco de Spider-Man Vol. 2. Pero como saben, estoy leyendo a Spidey en orden, así que todavía no llego a eso. Más sin embargo, sé de qué trata y sé que es muy odiado. Y por el cariño que le tengo al personaje de Gwen y a Spidey, yo creo que cuando lo lea también lo voy a odiar. ¿Te importan las portadas variantes? No, se me da igual. Hay algunas que están muy bonitas, pero pues las puedes imprimir en un papel bonito y las pegas donde quieras y ya, ¿pa' qué comprar el mismo cómic dos veces, tres nomás por una portada variante? ¿Te gustan los trabajos de Mark Millar? Pues ya me oyeron hablar horrores de Mark Millar, pero a veces latina. ¿Por qué DC hoy en día parece iMash en los 90? No. DC en los 90 parecía iMash en los 90. También Marvel, ¡todos! Ahorita tal vez lo digas porque el pendejo de Rob Liffel hizo un par de trabajos al principio de los New 52, pero créeme que no se parecen nada. ¿Cuáles son los momentos más ridículos en cómics que conozcas? Superman en la era de platas pasa de verga. ¡Y Batman arcoiris! ¿Qué opinas de Star Wars cómics, panini? ¿Qué? No, no sé, ¿de qué me hablas? Ya Joe tiene cómics, perdón por ser un ignorante. ¡Sí! Ha tenido varios. Primero salían por parte de Marvel y actualmente por parte de IDW. ¿Cuál fue tu reacción al ver morir a Gwen Stacy? Primero así de... Y luego te empieza a llover ahí todo el pinche Spidey chillando y la verga y yo también lloré. ¿Recomiendas ver Spider-Man 2099? ¿Ver? Pues míralo y tal, lo estás viendo, ¿no? ¿Leer? No sé, porque yo tampoco lo he leído. ¿Alguna temática que no se ha visto en el cómic que te gustaría ver? Mira que te podré decir una, pero después resulta que sí hay, porque les repito, hay de todo. Nomás es buscarle poquito. ¿Qué opinas de los crossovers? Pues depende, no todos son buenos, pero depende. ¿Cuál es tu opinión de los multiversos? Pues son para que los escritores hagan lo que les dé la chingada gana. Así que pues está bien. ¿Qué prefieres? ¿Un buen dibujo o una buena historia? Una buena historia, pero un dibujo muy feo me puede repeler. Menos el dibujo de Juan, Juan. ¡Juan eres precioso! ¿Cuál es tu cómic latinoamericano favorito? Operación Bolívar. ¿Qué opinas de Sonichu? ¿Qué opinas de Freddy vs. Ash vs. Jason? Es Ash vs. Freddy vs. Jason. Y ya hablé de eso en mi especial de Evil Dead. ¿Has leído los cómics de Transformers? Son los de IDW y me gustan un chingo. ¿Sabías que hay un crossover de Transformers y Gia Joe? ¿Sabías que se acabó hace poquito? De hecho este mes. Ajá. ¿Cuál sería tu reacción si personajes de cómics se vuelven personajes de manga y viceversa? Ah, mira, no es como si nunca hubiera pasado. ¿Verdad? ¿De los cómics que has leído? ¿Cuál ha tenido mejor desarrollo en su historia, así como en su personaje? Pritcher. ¡Hola! ¿Y Watchmen? ¿Puedes recomendar algunos cómics con temática de horror y omis... Ay, no, ya lo hice. Ah, que sí, sí. Yo me acuerdo que sí. En el pasado les recomendé Jennifer. Está bien vergas. También pueden buscarse otros cómics ahí de esos y de los que ya había dicho. Nomás se los recuerdo. Nomás se los recuerdo. Sí, sí. Encontré los siguientes cómics en el tianguis. Dogs of War. ¿Vale la pena como cómic? Mira que hay muchos cómics con el nombre Dogs of War. Lo tuve que buscar ya que yo no leí de ninguno. Hasta hay un arco de los Todercats que se llama así. ¿Vale la pena tener su número uno de Dogs Wars? Te recomendaría comprarlo solo para sacarte la curiosidad ya que yo no sabría decirte. ¿Quién carajos Normal Man? Nunca lo había escuchado. Voy a romper mi regla de no responderles cosas que pueden buscar en Google solo esta vez. Normal Man es una comedia que dura 12 capítulos que fue creada por la misma editorial que creó a Cerebus. Ahora vayan y busquen Cerebus. Sobre el crossover de Ranito. Si tú, Ranito, pudieras hacer un crossover con algún superhéroe de DC con quien te gustaría, Amazing Man o la Hero Hotline. Y si fuera un crossover con Marvel con quien te gustaría, creo que Deadpool sería el indicado. Creo. Que tengas un buen domingo, Ranito, en miércoles. Yo solo he visto las películas animadas de DC. Con eso me considero fan o soy un pleb y no podré hablar como fan de DC. Pues estás diciendo las animadas, con eso deseas un poco más que los que ven solamente las series. Allí te van mis preguntas. ¿Leíste el cómic de Lidl Crooked Tail? Si no vas así, te lo recomiendo. Apuntado y anotado, señor. ¿Cuál es el cómic más infantil que leíste? No, pues... Miren, hay un cómic de Action Man. Y... Que viene con un juguete de uno de mis hermanos. Creo que sí. Creo. Oye, Ranito, ¿qué cómic te ha generado cierto gusto raro? Sean personajes, eventos o cualquier cosa. ¡Witri! ¿Cuáles cómics te gustaba leer de Renacuajo? ¡Lobo! Porque era un niño todo malote. ¿Cuál cómic tiene un diseño de dibujo bastante atractivo, a tu parecer? Hay muchos como para nombrarlos. ¡Muchos, muchos! ¿Ya te leíste el cómic de Superman cuando muere? Bueno, creo que todas estas preguntas ya las respondí, pero... Pero el usuario se llama Obama Shido y tiene Obama y me manda saludos desde la Casa Blanca. Nomás por eso le estoy poniendo. ¡Ah, no, miren! Bueno, creo que esta sí no la ha respondido. ¿Cuál es la peor adaptación de cómic a serie live-action? ¡Small Bill! ¡Usted es diabólico! ¡Sí! Jamás me ha quedado claro, ¿cuáles son los poderes de Dawn? Yo casi no soy de Marvel, pero por lo que entiendo... Creo que tiene algo que ver con el magnetismo, ¿no? ¡Creo! ¿Quién es el antor de usted? ¡Búsquelo! ¿Qué fuentes, bibliografías, páginas web, videos, la GDC... Especializadas en cómics, recomiendas y otras que repruebas? ¿Que estén bien cacas? ¡Repruebo! Desgraciadamente casi cualquiera que esté en español. Suelen ser muy amarillistas, adelantarse con las noticias y sacar sus propias conclusiones a lo pendejo... Y tratar a los cómics como... ¡Personajes más que por sus historias! No sé si me di a entender con eso. Y recomiendo Comic Vine o cualquier wiki en inglés. Ya había preguntado más de lo que quería saber. No se me ocurre algo mejor que tu mango erótico, el rano contra las muecos ninfómanas... O su calentario o poses sensuales de mi rena roja favorita, a la venta en Amazon.